Lección 36 Ordenadores Informática 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 Ordenador 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 portátil Ordenador portátil Ordenador portátil Tableta, tablet Tableta, tablet Tableta, tablet Batería 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 Cable 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 Ratón 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 inalámbrico Ratón inalámbrico pantalla, 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 pantalla táctil, pantalla táctil, pantalla táctil, teclado, 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 tecla, 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 altavoz, 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 auriculares, 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 micrófono, 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 cámara, 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 impresora, 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 escáner, 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 programa, 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 software, 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 procesador de texto, procesador de texto, procesador de texto, formato, 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 archivo, 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 documento, 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 documento carpeta calculadora calendario 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 memoria USB memoria USB memoria USB base de datos base de datos base de datos virus informático virus informático virus informático contraseña 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 página web página web web Wi-Fi 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 red social red social red social red social juego de ordenador juego de ordenador juego de ordenador juego de ordenador correo electrónico correo electrónico correo electrónico correo electrónico mensaje 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 necesitan conectar conectar desconectar 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 Iniciar sesión, iniciar sesión. Suscribirse, suscribirse, suscribirse. Descargar, descargar, descargar. Chatear, chatear, chatear. Encender, encender, encender. Apagar, apagar, apagar. Símbolos principales. Arroba, punto, dos puntos, coma, guión, guión bajo, barra, asterisco, almohadilla. Repetimos. Símbolos principales. Arroba, punto, dos puntos, coma, guión, guión bajo, barra, asterisco, almohadilla. Gramática, perífrasis verbales. Gramática, perífrasis verbales. 1. Estar más verbo en gerundio, terminación N-D-O. Por ejemplo, yo estoy estudiando. Repetimos. 1. Estar más verbo en gerundio, terminación N-D-O. Por ejemplo, yo estoy estudiando. 2. Ir a, más verbo en infinitivo, terminación N-D-O. Por ejemplo, voy a estudiar esta tarde. Repetimos. 2. Ir a, más verbo en infinitivo, terminado en ar, er, ir. Por ejemplo, voy a estudiar esta tarde. 3. Empezar a, más verbo. Por ejemplo, empiezo a estudiar ahora. Repetimos. 3. Empezar a, más verbo. Por ejemplo, empiezo a estudiar ahora. 4. Acabar de, más verbo. Acabar igual a terminar. Por ejemplo, ya he acabado de estudiar. O, ya he terminado de estudiar. Repetimos. 4. Acabar de, más verbo. Acabar igual a terminar. Por ejemplo, ya he acabado de estudiar. Ya he terminado de estudiar. 5. Dejar de, más verbo. Por ejemplo, por fin he dejado de fumar. Repetimos. 5. Dejar de, más verbo. Por ejemplo, por fin he dejado de fumar. 6. Hay que, más verbo. Por ejemplo, hay que estudiar para aprender. Repetimos. 6. Hay que, más verbo. Por ejemplo, hay que estudiar para aprender. 7. Tener que, más verbo. O, deber, más verbo. Por ejemplo, tengo que estudiar más. Debo estudiar más. Repetimos. 7. Tener que, más verbo. O, deber, más verbo. O, deber, más verbo. Por ejemplo, tengo que estudiar más. Debo estudiar más. 8. No se puede, más verbo. 8. No se puede, más verbo. Por ejemplo, no se puede estar aquí. Está prohibido. 8. Práctica. 8. No se puede, más verbo. 8. No se puede, más verbo. 10. Por ejemplo, no se puede estar aquí. 10. Está prohibido. 8. Práctica. 9. Voy a encender mi ordenador portátil. 10. Voy a encender mi ordenador portátil. Voy a encender mi ordenador portátil. Estamos descargando un programa de la web. Estamos descargando un programa de la web. Esta carpeta tiene cientos de archivos. Esta carpeta tiene cientos de archivos. Esta carpeta tiene cientos de archivos. La pantalla táctil no funciona, tengo que repararla. He dejado de utilizar redes sociales. He dejado de utilizar redes sociales. Tengo un ratón inalámbrico y va fantástico. Tengo un ratón inalámbrico y va fantástico. ¿Puedes darme tu dirección de correo electrónico? ¿Puedes darme tu dirección de correo electrónico? ¿Puedes darme tu correo electrónico? Tu contraseña es demasiado fácil. Debes cambiarla. Tu contraseña es demasiado fácil. Debes cambiarla. He empezado a estudiar informática. He empezado a estudiar informática. He empezado a estudiar informática. Tenemos que comprar un escáner nuevo. Tenemos que comprar un escáner nuevo. Acaba de navegar por internet y déjame usar el ordenador. Acaba de navegar por internet y déjame usar el ordenador. No se puede usar un ordenador en la biblioteca sin preguntar antes. No se puede usar un ordenador en la biblioteca sin preguntar antes. No se puede usar un ordenador en la biblioteca sin preguntar antes. No se puede usar un ordenador en la biblioteca sin preguntar antes. Los teclados de ordenador en España y países de habla hispana tienen la letra Ñ. ¿Tiene tu teclado la Ñ? Los teclados de ordenador en España y países de habla hispana tienen la letra Ñ. ¿Tiene tu teclado la Ñ? ¿Tiene tu teclado la Ñ? No se puede usar un ordenador en España.